Yo te diría experiencia, perfil, compromiso, vocación, trayectoria, todo ello permite que en una elección muy importante y en un momento muy definitorio en la vida de nuestro país, lo que pongamos al centro sea una valoración de cuáles son las mejores propuestas, cuál el mejor rumbo y quién tiene la capacidad de generar mayores espacios de confianza. Y yo creo que cuando van a comparar los perfiles y las propuestas, no hay ninguna duda de a quién se le puede confiar la conducción del país. Como una gente con ánimo de servicio, como una gente que quiere a su país con pasión, como una gente que le ha entregado una vida al servicio de ese país, que se ha preparado, que ha estudiado, que ha consensado, que ha entregado resultados y que lo ha hecho por la vía de ver en dónde están las coincidencias, en elaborar diagnósticos serios, propuestas constructivas y en caminar todos los días, en levantarme todos los días pensando cómo podemos hacer de este un país mejor. Para un Estado importante, para un Estado global, para un Estado nacional, para un Estado con muchas vocaciones, para un Estado que lo mismo es importante en la leche que en el acero, en las monturas, que en el vino, un Estado en donde si hacemos cuentas de la cantidad de veces que México entra en contacto con Coahuila por la vía de lo que en Coahuila se hace, la sorpresa es enorme. Por las venas del país pasa el acero de Coahuila, cada vez que prendemos la luz estamos consumiendo carbón o aire de Coahuila, cada vez que lavamos la ropa, el detergente es de Coahuila. Esto es, la proyección que ofrece Coahuila al mundo y en México, hace de Coahuila un Estado con el que cualquiera que quiera que este país sea exitoso tiene que trabajar. Yo creo que lo que es muy importante para consolidar es la evolución que ha tenido en ese tema, en donde vimos hace apenas 5 años un Coahuila en donde el número de homicidios por cada 100 mil habitantes era 27 y hoy lo vemos en 7. Es una trayectoria que tenemos que consolidar, que tenemos que seguir abatiendo, pero que tenemos que reconocer que en una vecindad complicada, en donde vemos la violencia crecer en los Estados a la izquierda y a la derecha, Coahuila ha venido consolidando una trayectoria descendiente en un tema que es fundamental, no solamente para ser competitivo, sino para recuperar la tranquilidad de los coahuilenses en su casa, en su calle, en su ciudad. El escenario central, a mi juicio, tiene que seguir siendo que el Tratado Continuo y Vigente está en el interés de la región norteamericana el tener un buen instrumento que siga fomentando su integración. Pero es una integración que tiene muy buenos fundamentales. Yo te diría, en 1994 el Tratado ancló la integración. Hoy, en el 2018, es la integración y sus fundamentales, y lo que ha pasado en los últimos años, lo que le da anclaje a la relación y al Tratado. Son 23 años de invertir en carreteras, en puertos, aeropuertos, en líneas ferroviarias, líneas de transmisión eléctrica, la posibilidad de construir mercados energéticos regionales, lo que le da sentido motor al proceso de integración. Y ese dinamismo seguramente encontrará espacios de vinculación. Pero en el caso de Coahuila, lo que hemos visto es un año en donde se generaron casi 46 mil empleos, más o menos un empleo cada 10 minutos, y eso acredita que las múltiples vocaciones de Coahuila le dan fortaleza, que le permitirá salir adelante de cualquier coyuntura que se dé en los muchos de sus motores, de forma tal que siga creciendo de manera balanceada, incluyente y robusta. La transparencia, la rendición de cuentas, los mejores controles y la autonomía del Ministerio Público. Muchas gracias. Gracias. Gracias.